Presento a ustedes a las personas que de manera honorífica me acompañarán con su consejo y acción en la labor asistencial que me han comentado. Gabriela Ruiz Benítez, Cristian Lucero Guzmán Jiménez, Eva Cabrera Zubita, Julio Cacho Salazar, Coral Castillo de Cañera, María Loína Fernández Carvajal, José Luis Millán Cecín, Héctor Sánchez Morales, Alejandro Escalcón Torres, Francisco Ramírez Martínez, Claudia Chávez Romero. Con fundamento en los artículos 11 y 13 del Reglamento Interior del Sistema Municipal en Puebla, procedo a tomar protesta a los miembros del Patronato. Ciudadanas y ciudadanos, protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado Libre y Soberano de Puebla, el reglamento interior del Sistema Municipal DIF y cumplir leal y patrióticamente el cargo honorífico que hoy se les ha conferido, consolidando acciones que generen mejores condiciones para que la población en estado de vulnerabilidad de esta capital supere su situación de desventaja. ¡Sí, correcto! Si así no lo hicieran, que el pueblo se los demande. Muchas felicidades.